¡Suscríbete al canal! ¡Va a parar al aeropuerto, sí! Pues es que solo llevo una Glock Ah, venga, vamos para allá Espero que no me vean Vamos a cubrirnos con el arbusto Bueno, tengo una Glock con Un par de cargadores, pero no demasiado Una Glock que he conseguido en la comisaría No parece que vayan muy equipados Por eso vienen al aeropuerto, claro Lo importante es que no me vean Si los consigo pillar looteando Tengo todas las ganas ¿Dónde están? Ah, los he perdido Los he perdido Ahí están Uno y dos ¡Wow! Se meten los dos al otear Vale, pues la estrategia Liquidar a uno cuanto antes Y el segundo a ver si nos podemos encargar de él Lo que pasa es que creo que me van a escuchar Si me acerco demasiado al edificio Han cerrado la puerta, qué cabrones Bah, tampoco tengo mucho que perder Así que lo voy a intentar A lo mejor se piensa que soy un zombie Caminando así normalmente se piensa que eres un zombie La putada va a ser la escalera metálica Y la puerta Vamos allá ¡Fuck! 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 ¡Woo! ¡Buena! ¡Ahí está vivo! Vale A ver si podemos razonar con él ¡Está bugueado! ¡Está súper bugueado el chaval, pobrecillo! ¡Joder! ¡No cae! ¡Está bugueado! ¡Fuck! ¡Ni diciéndole no te muevas, eh! ¡Ni en puto caso! Ese está muerto ¡Hala! Mira que le se lo puse por chat, eh No te muevas A lo mejor no lo leyó Bueno, pues nada GG ¡Está ¡Está 심per もво! ¡Está enlatan! ¡Está enlatan! Adiós ¡Está enlatan! No disparéis Soy friendly No voy a... No quiero matarlos Quiero jugar Pero cubríos Fuck ¿Se han cajado la arma en serio? What the fuck Está vendando Vamos a dejar pasar a los zombies a ver que pasa, ¿vale? A ver cómo salí de esta hora Putas armas que se encasquillan, tío Oh, qué bueno Okay, pues será que la esta mañana ¿ killer onda? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Qué hacéis? Os estoy viendo por la ventana Os abro la puerta, ¿vale? Para que pasen los zombies ¿Os queda munición? Ay, qué va Hostia, ¿me he quedado sin balas? Wow Esto sí que es un problema Vení por aquí, vení por aquí Vamos Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda ¡Haz! 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 ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! Me voy a parar al hospital Disparar Disparos en electro No, si, había uno que estaba yendo a electro ¿Quién? ¿Quién te dijo? Supernova No, lo está diciendo por... Se lo dijo al CRS ¿Por disco? Está yendo paleta ¿Sí? Vale Vale, solo tengo que seguir los zombies Veo uno Vale Acabo de ver un bombero Con escopeta Vale Vale, ha abierto la puerta. ZOMBIE ALERTADO. Joder, qué nervios, tío. Y si disparo otra vez, a lo mejor el tío vuelve. Voy a poner la misma posición, a ver si sale. Vamos a ver. Oh, vienen muchos. No aparece. No aparece. No aparece. ¿Por qué? Porque hay un huevo de zombies y no se tranquilizan. Estoy mirando para abajo a ver si veo... Ahí están. A lo mejor el tío se piensa que estoy dentro del edificio. Sería lo normal, ¿no? Pero yo si pensase eso. Pero es que hay un montón... ¡Bugazo! Acabo de descubrir un bug. ¿Cuál? De mirar a través de la pared. ¿Tío? No sé. No sé. No sé cómo lo dice. ¡Ah! ¿Ahora? Lo veo. O sea, lo veo el bug. Bueno, esto no se tranquiliza los zombies. De verdad, estos... ¿Dónde estáis? Está escribiendo por el chat. Está escribiendo por el chat. Supernova. Está súper cerca. Está diciendo... ¿Hola? LOL. El disco puso que le había claseado en medio del PvP. ¿Quién? Supernova. Puso por disco, ¿eh? Sí. En el de Babylon. Pues se está escribiendo ahora mismo por el chat. O sea, que es él el que está aquí al lado. Pero está cerquísima para poder leer, ¿eh? Para poder leerlo en blanco. Está súper cerca, el tío. O sea, que... Nada, que voy a bajar ya, porque... Como bajo de aquí, tío. O sea, que estaba en la misma calle que yo. Vale, veo a zombie moverse ahora en otra dirección. Vale. 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 Creo que sé dónde está el tío. Mierda. Mierda. Ha venido ya uno. Qué fácil de ir a la vuelta. Uf, qué fácil de ir a la vuelta. Uf, venido en la fecha. Lo encontré, lo encontré Lo encontré Perdón, es que ha sido súper tenso Pero píllalo Sí, sí, está muerto, está muerto Lo encontré de frente Guau Sabía que estaba en esos edificios Pero el tío se ve que salió porque me estaban presionando zombies Eso, ¿sabes? Vale A ver qué llevo No he llevado muchas Ah, mira, llevo una M4A1 Ay, mira Cargadísima Es que no me caben más armas ya Mira, hay un hacha Puta madre Qué susto me pegué, eh Ah, pero qué buena, de verdad Ha estado súper bien porque era súper tenso Los dos sabíamos dónde estaba el otro En fin Una acojonante Acojonante Eso es tocadísimo, eh Que me han empezado a atacar los zombies como si no hubiese un mañana No me llevaba nada porque era muy bambi Pero el tío llevaba una escopeta, eh Y tenía una M4A1 ¿Por qué no la sacó? No sé, es que ahora no recuerdo si llevaba la M4A1 En fin Contentísimo, eh Qué guay Ay, qué guapo este PvP, de verdad Estas cosas tensas ¡Suscríbete al canal!